Patricia, el fin del mundo está cerca, te lo juro. Un Jonas Brother cantando la peor canción de la historia, esto es brutal. Seguro que Nostradamus lo dejó escrito en algún sitio. Pero, ¿qué dices, Berta? Seguro que hay versiones mucho peores. Hombre, bueno, claro, sí. Si la cantamos nosotras sería peor. Sí, sí, sí. Un momento, Berta. No, ni se te ocurra. No, 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 no. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si es salir de aquí ahora mismo, sí. No, Berta, vamos a organizar un concurso de versiones de Friday. Friday. Aún peores que las de Nick Jonas. ¡Ostras! Concurso de versiones de Friday, aún peores que la de Nick Jonas. Vale, venga. Y por harta de magia ha aparecido un micrófono. Perfecto. Por cierto, ¿vamos a hacer el ridículo solo tú y yo? ¿O alguien nos puede acompañar? No, hombre, no. Berta, ¿qué cosas tienes? ¡Cris! ¡Hola! ¡Vengan para acá! ¡Hola! Pon aquí el micrófono. ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué queréis? Vente por allí. A ver. Yo no os quiero enseñar. Mira, tía, acabo de inventarme el concurso de versiones de Friday, aún peores que las de Nick Jonas. ¿Tú quieres participar? Hombre, por supuesto. Esta semana no he podido ir al karaoke, además me encanta Nick Jonas. Ya te digo. Bueno, pues nada, pues empiezas tú. ¿Yo? Sí, empiezas tú. Venga, la última. Los últimos serán los primeros. Venga. Recuerda que consiste en hacer lo peor, ¿eh? Peor que Rebecca Black, aunque parezca imposible. Tengo una duda. ¿Quién gana? Pues... ¿Quién gana? ¿Quién gana? Que lo decida el público, ¿eh? Con sus aplausos, cuando hayamos cantado las tres. Así que la que más os guste, o sea, que es la que menos os guste, bueno, decididlo vosotros mismos. Aplaudís y punto. Y ya está. Y luego ya decidiré yo quién gana, ¿vale? Eso. Venga, dale. ¡Dale, Tino! ¡Venga, Tino! Te la has estudiado, te la has preparado. Que me gusta Nick Jonas, ya lo sabéis. Bueno, tu turno, Berta. Venga, va. Hay que cantar con la voz a C, ¿eh? No hace falta, ¿no? Es tu versión libre. Bueno, venga, que lo hago porque me obligáis. Venga, de igual. ¡Tino, por favor! It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday, getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Ahí, ahí, ahí. ¡Muy bien! ¡Aplausos! Me aplaudo yo. De verdad, es que, dejadlo, ya lo voy a arreglar yo. Arreglarlo alto. Porque esto consistía en hacer lo peor que Rebeca Black. Y vosotros cantáis mazo guay. ¿Cómo nos quieres? Así que calla, calla. A ver cómo lo hago, no lo sé. Lo primero que me venga. Venga, dale, Tino. It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday, getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. El final me lo he currado, ¿eh? Bueno, y ahora es el momento de saber quién ha cantado mejor o peor o lo que querés. O sea, quién ha ganado. ¡Aplausos para Cris! Así, así, flojito, que ha cantado muy bien. ¡Aplausos para Berta! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! ¡Ven un aplauso, compañera! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ajadlo, ya! ¡Aplausos para mí! ¡Aplausos! ¡Claro! Ha ganado la que peor canta. ¿Eh? ¿Qué he ganado yo? Ya se me instican. Canto peor que nadie. Enhorabuena, tía. Está claro que la peor osión del mundo de Friday... La he hecho yo, ¿no? Así que enhorabuena, Patti. Enhorabuena, Patti.